En primer lugar, manifestó usted que era completamente falso, y esto es entrecomillado, la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos durante los años que estuvo como gerente y tesorero del Partido Popular. ¿Mantiene usted esta afirmación? Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones o eran pagos, lo que se entiende, con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente en un sobre. Lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención. A ver, en el año 90 aparecen unas entregas bastante reiteradas a J.M. de 255.000, 255.000, 500.000. Sobre esas anotaciones no tengo... Podría ser Jaime Mayor Oreja. A ver, año 90... Podría ser José María Aznar, también, pero no podría firmarlo. ¿Identifica usted a alguien o no identifica? Yo no me atrevo a identificar, sin duda, de ningún tipo. ¿Are quién era? ¿Javier Arenas? Javier Arenas. ¿Y R? Rato, Rodrigo Rato. ¿Y a quién se los entregó usted? Se recibieron 50.000 euros, de Pontevedra concretamente, y esos 50.000 euros, evidentemente, yo no me los quedé, sino que los entregué. Yo no he amenazado a nadie en mi vida. El que me he sentido amenazado he sido yo. Gracias. Gracias. Gracias.